Las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos, le he dado casi 9 más. Yo le voy a pedir algo, señora Presidenta, tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además han hecho un módico tratamiento de las normas, 10 minutos más o 15 minutos más para una cuestión tan importante, me parece, no les voy a demandar demasiado tiempo. Simplemente, sí, me permite... No, pero permítame, senadora, acá hacemos cumplir el reglamento y si yo después le doy a usted 30 minutos, imagínese que tengo 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Así que, si puede redondear, le agradecería. Bueno, vamos a redondear, señora Presidenta. Entonces, creo que esta cuestión de la representación popular no es una cuestión menor. No solamente se está utilizando el disparate de una causa absolutamente ridícula, para afectar la representación. Porque, en definitiva, señora Presidenta, yo sé y leía, si me permite citarla usted en una declaración que hizo hace muy poco en el Rotary Club, donde da su idea de lo que voy a hacer yo acá cuando venga la Cámara de Diputados. Y entonces, si se me permite leer y termino ya con esto. Usted afirma que no sabemos cómo va a trabajar, porque teníamos una minoría con una muy buena relación con la mayoría. Lo nombra al senador representante de uno de los bloques. Dependerá de cómo ella quiera relacionarse. Soy yo esa. Cuando era senadora fue una defensora de la institucionalidad y no así cuando fue presidenta. No sabemos cómo va a ser. Trabajábamos con mucha paz y serenidad. Dependerá de cómo ella quiera relacionarse con los presidentes de bloques. Uno no sabe si va a haber una senadora como era o una expresidenta que discuta todo. La verdad, señora presidenta, que me gratifica mucho el concepto que usted tenía de mí cuando era senadora. Pero quiero comentarle algo. A mí me expulsaron como senadora de este bloque en el año 97, el bloque oficialista. Y siempre fui una senadora que, sentada en esta banca, dije lo que pensaba. Dije lo que pensaba y hacía lo que decía. Trae problemas, es cierto. Pero bueno, es el camino que cada uno elige. ¿Qué voy con esto, señora presidenta? Que es notable como su gobierno, el oficialismo, públicamente dice qué oposición quiere. ¿Qué oposición quiere el gobierno? Lo dice el presidente, lo dicen todos. Usted lo dice acá, hay que ver si ya quiere discutir todos. Sí, voy a discutir todos, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Porque es posible que a usted, al presidente y al oficialismo, no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo. Digo, a mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen y no por eso va a dejar de ser presidente a usted ni presidente Macri. Van a seguir siendo presidente, vicepresidente. No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición porque me votaron y también tengo que ser oposición. Entonces, esto de andar reclamando oposiciones de diseño, no me parece acertado de las instituciones y fundamentalmente del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer. Se vio muy claramente en lo que vivimos durante la semana pasada, cuando inclusive, mire, señora presidenta, qué visión equivocada también de las cosas. Fue de público notorio que, lo decían todos los medios, lo decían todos, se adelantó o se inició por el Senado y se discutió muy rápidamente la reforma previsional porque se quería evitar mi presencia durante la discusión de la reforma previsional. Como si yo fuera una cosa mágica que iba a hacer, ¿qué cosa? Nada, señora presidenta. De hecho, se sentaron todos muy cómodos, trataron reforma previsional, inmensa movilización el mismo día en la puerta, acto, y no hubo ningún problema. Sin embargo, en diputados tomó un volumen y una discusión que no tiene que ver con personas, señora presidenta, porque este es el problema que ustedes tienen, otra cosa que hacen. Ustedes personalizan mucho, tal vez sea una buena estrategia para despolitizar y no hablar de lo que hay que hablar, de las políticas. Entonces hablamos de las personas y hablamos de las... ya termino, y no hablamos de las políticas. Pero en realidad, señora presidenta, ni mi presencia iba a ser el talismán que agistara a las masas y no pudiera discutirse, ni tampoco la presión iba a tapar lo que la gente opina acerca de determinadas medidas. Porque hay cosas que no se explican desde las personas, ni desde las estrategias, sino desde las cosas que producen en la sociedad y en la política. Por eso, señora presidenta, creo, sinceramente, que estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento. Recurriendo a métodos, recurriendo a procedimientos, recurriendo a formas que queríamos y creíamos definitivamente desterradas de la política argentina. Es esta cuestión de privilegio, señora presidenta, que quería tratar. Muchas gracias.